El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el móvil, convocó para este 14 de febrero a todas las parejas homosexuales y familias homoparentales a reunirse en el Parque Balmaceda para apoyar la ley de matrimonio igualitario. Y para conversar sobre este tema establecemos contacto ya con el presidente del móvil, Rolando Jiménez. ¿Cómo está Rolando? Gusto de saludarlo. Gracias por conversar con nosotros. Igualmente, gracias Claudio. Bueno, queremos conocer entonces detalles de esta marcha que se ha organizado para el día de mañana, retomando entonces el tema del matrimonio igualitario. A ver, en términos estrictos no es una marcha, es un picnic donde hemos convocado a las familias homoparentales, las parejas del mismo sexo, pero también a las parejas heterosexuales que quieran solidarizar con la demanda de igualdad plena que estamos levantando respecto al matrimonio. Como el país sabe, tenemos unión civil para parejas del mismo y distinto sexo, pero la igualdad plena requiere que las parejas del mismo sexo tengan acceso a la institución del matrimonio y aprovechando el día del amor, hacemos por tercer o cuarto año consecutivo aquí en Santiago, en el parque y en Viña, en el Jardín Bocatánico, esta manifestación que busca relevar la necesidad de que el Estado chileno se haga cargo del déficit de derechos de las parejas del mismo sexo respecto a la institución del matrimonio. Así que es una actividad lúdica, entretenida, familiar y abierta para todo el mundo. Rolando, en esta oportunidad va de la mano también con un requerimiento que ustedes pusieron ante la Corte Suprema por el caso de una pareja que fue a pedir hora para matrimonio al registro civil, cuestión que no le dieron. Lo que te quiero preguntar de fondo, la idea es reposicionar el tema porque me imagino que de antemano sabían que no le iban a dar una hora para el matrimonio por cuanto no está reconocido en el Estado, ¿no? No, por cierto, la ley de matrimonio civil establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros sostenemos que eso es inconstitucional, que violenta derechos humanos fundamentales y por lo tanto quisimos también re explotar la necesidad de que los tribunales de justicia puedan ir al fondo del asunto, ¿ya? Y por eso el recurso de protección, y estamos muy contentos porque ya ha sido asumido a tramitación, el tribunal, la Corte de Apelaciones primero y después probablemente la Corte Suprema se van a tener que provocar sobre el fondo. Y esa discusión jurídica de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, sin ninguna duda va a ser muy relevante para el trabajo político-legislativo que hay que hacer y por lo tanto es una más de las herramientas que hemos usado para lograr alcanzar igualdad plena. Sí, te preguntaba precisamente por eso porque sabiendo lo que tú me acabas de reconocer, que en el Estado de Chile no existe el matrimonio igualitario, a diferencia del acuerdo de vida en pareja, que es lo que correspondía en este caso. Lo que buscan ustedes es que se abra la discusión a nivel jurídico. La discusión está abierta en varios planos y uno de ellos tiene que abrirse y además hay condiciones objetivas para que esa discusión sea fructífera. Han habido al menos dos ministros de la Corte Suprema que han señalado que hay que reconocer el matrimonio igualitario para las parejas de mismo sexo. Por lo tanto, esta discusión va a ser muy interesante. Hemos ido al tribunal constitucional en nuestro caso y además tenemos presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional y además estamos trabajando un acuerdo amistoso ante la demanda de la Corte Interamericana con el Estado de Chile en función del matrimonio igualitario. Es decir, estamos ocupando varias vías, varias estrategias para lograr alcanzar esa igualdad plena de la que creemos que somos y debemos ser titulares. Ahora, Rolando, esto va de la mano también con una estrategia política porque en otra nota que le leí también señala que es necesario de esta manera, de esta forma también reposicionarlo políticamente de manera que esté en la próxima discusión presidencial. Exacto, tiene que estar en la discusión parlamentaria, en la presidencial. Sé que no lo resolvemos antes, yo creo que va a estar resuelto antes. El inicio del trámite legislativo de un proyecto de matrimonio igualitario. Si no fuera así, bueno, va a haber que hacer el esfuerzo nuevamente de que esté en la discusión política. Hay que entender que además hay más del 70% de apoyo de la población chilena respecto de matrimonio igualitario, 60% de adopción. Por lo tanto, hay un campo fértil, hay un cambio cultural en curso que permite que estas peleas legislativas, políticos, jurídicas, tengan un sustento sobre la cotidianidad, sobre la realidad de lo que están pensando los chilenos y las chilenas respecto a los temas de los derechos de la diversidad sexual, entre otros temas. Sí, de todas maneras, más allá de la opinión que existe de acuerdo a la encuesta en Chile Mayoritaria, o lo que pueda decidir la justicia, incluso, ustedes ya están pensando en recurrir a la justicia internacional en el caso de no surtir efecto. No, por cierto, ya hay una demanda en la Comisión Interamericana, también tiene la tramitación, le producimos una salida amistosa para esa demanda al Estado de Chile, estamos en un proceso de negociación con siete ministerios, espero que en marzo haya una respuesta respecto a eso y eso va a implicar plazos responsables, tiempos concretos para la tramitación de una ley de matrimonio igualitario. Porque no es posible que el Estado chileno suba la esquizofrenia que sufrió hoy día. La presidenta habla en la ONU respecto de la necesidad de avanzar en los derechos humanos de la diversidad sexual. Señala en el Consejo de Seguridad Nacional, lleva la discusión junto con Estados Unidos respecto de las violaciones gravísimas que se ocurren en mucha parte del mundo por orientación sexual. Bueno, y adentro no hacemos lo que corresponde, que es generar las condiciones igualitarias de dignidad, de reconocimiento a las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, aquí hay una disociación entre lo que se está haciendo afuera, lo que se está haciendo adentro y además esto está incorporado en el programa de la presidenta. Ella habló de una ley de matrimonio, de una discusión previa, esa discusión ya se desató por varios frentes y por lo tanto lo que hay que poner ahora son fechas responsables y tiempos acotados para que tengamos matrimonio igualitario en Chile. Sí, Rolando, más allá usted señalaba cuando se hacía cargo de las cifras con el apoyo al matrimonio igualitario que aparece en la encuesta, también señalaba el apoyo que tiene la adopción. ¿Esta iniciativa, esta tratativa de reposicionarlo jurídicamente, políticamente, también va de la mano con la adopción? Por cierto, ya estuvimos discutiendo parte del año pasado en la comisión de familia la nueva ley de adopciones. En esa ley de adopciones incluso la Corte Suprema en su informe respecto de ese proyecto de ley dice que tiene que incorporar a las parejas que hayan firmado unión civil y no hace distinto entre las del mismo o distinto sexo. Por lo tanto, también hay una discusión allí propicia y una voluntad del mundo jurídico, del Poder Judicial, respecto de reconocer también el derecho a las parejas del mismo sexo a adoptar. Por lo tanto, en marzo a abril debiera retomarse la discusión del proyecto de ley de adopciones. Se acaba la prelación, va a ser la mejor pareja, sea esta hetero, homosexual, casada, con unión civil o conviviento, la que tiene que el juez determinar cuál es la mejor para ese niño. Ya en función del bien superior del niño siempre. Y por lo tanto, vamos en el camino correcto para también resolver el tema tanto en las uniones civiles como en la adopción por parejas del mismo sexo de filiación matrimonial. Voy a volver al tema del apoyo que recibe la iniciativa del matrimonio igualitario y por supuesto también quiero preguntarte por una cuestión que va más allá a un tema casi gracioso pero también lo aborda de una manera sensible e integradora. Así es como se ha recogido, que es un video que protagonizas junto a Jorge Alice, que es el humorista argentino. ¿Qué importancia le das a este tipo de situaciones pensando en traspasarlas en la sociedad? Sí. Mira, nosotros siempre hemos tenido el apoyo del mundo del arte, de la cultura, de los cineastas, de los artistas en general, respecto de nuestras demandas, nuestras pretensiones de derecho y de igualdad. Y bueno, Jorge nos propuso la posibilidad de hacer un viral sobre el Día del Amor en el contexto de colocar de una manera lúdica, visibilizar que hay parejas de distintas formas, que hay distintas formas de amar y que son todas legítimas y que todas se pueden celebrar este 14 de febrero. Y bueno, hicimos un ejercicio ahí que para mí es complicado. Yo soy súper tieso, me dio mucha risa que en la primera toma donde va el beso ese, yo saqué la cara para el lado, intuitivamente. Pero fue una experiencia entretenida, lo pasamos muy bien con el equipo, incluso hubieron modificaciones sobre la marcha en el libreto, fue muy entretenido. Y bueno, la respuesta de los ciudadanos, las ciudadanas en las redes sociales, desde que se subió anoche, a las 10 y media, 11 de la noche, hasta hoy día van alrededor de 15.000 descargas. Y por lo tanto, es una herramienta que también, desde lo lúdico y el aporte que hace Jorge, desde el humor, desde la comedia, nos permite llegar a otros públicos. Y por lo tanto, estamos muy agradecidos de esa posibilidad. Y bueno, creo que superé con un 5, creo, la capacidad actoral que puedo desarrollar. Vamos a ver, vamos a ver si lo nominan en algún premio más adelante, Rolando Jiménez. Que esté muy bien y muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Claudio. Hasta luego.